Mucha emoción, mucha. No se puede explicar cómo fue. Es una emoción muy grande que después de tantos años, ella haya podido superar esa enfermedad tan fuerte, ¿no es cierto? Y ella contra el cáncer estuvo luchando 7 años, o sea, ella arrancó a los 4 años, a sus 4 años, y bueno, se dio el tratamiento durante 7 años con mantenimiento y todo, y bueno, el alta definitiva le llegó ahora en marzo. El acompañamiento por parte de la madre, acá faltó una persona que es muy importante en la vida de ella, que es su mamá, digamos que ella siempre estuvo mucho más presente que yo, yo por ahí por el tema laboral estuve y estoy y voy a seguir estando, pero siempre bastante limitado, un poquito más limitado que la madre, pero bueno, uno se la rebusca para estar, para apoyar, para poder hacer la vida medianamente normal, entre comillas, digamos, lo que sigue al principio, sí es extremadamente duro el tratamiento para todas las personas que lo atraviesan, ¿no es cierto? Y sí, las internaciones son continuas, los dos primeros años son durísimos, digamos, es muy difícil para la familia poder transitarlo, cuando le diagnostican a un familiar tan cercano, digamos, como en este caso sería un hijo, que yo creo que es lo peor que le puede llegar a pasar a un padre, cualquier padre que me esté viendo en este momento sabe que lo peor que le puede llegar a pasar es que a tu hijo le pasen estas cosas, digamos. Y lo que le puedo llegar a decir, digamos, es que, disculpa, lo que le puedo llegar a decir es que intenten aceptar lo que está pasando porque atrás de todo, digamos, hay un regalo enorme y hay una transformación para la familia, hay una transformación para el paciente y el mensaje está, hay que saber escucharlo, hoy por hoy el tratamiento puede revertir la enfermedad, hoy por hoy no es algo terminal el hecho de contraer una enfermedad de esta característica, eso es lo principal que queremos plasmar, digamos, que hoy por hoy hay mucho avance en la tecnología, mucho avance en la medicina, el grupo de doctores que la intervino a UMA son excelentes, digamos, son un grupo de profesionales excelentes en lo que hacen. ¿Dónde hizo su tratamiento y ya enseguida vamos con UMA? Sí, en el sanatorio del niño, en el sanatorio del niño lo hizo y bueno, gracias a Dios y a esos médicos que estuvieron ahí al pie del cañón, UMA pudo salir, al apoyo de la madre también. Y el mensaje es ese, que intenten encontrar el sentido que tiene todo, porque todo tiene un sentido atrás de todo esto. Bueno, UMA, comentanos un poquito más de vos, ¿qué es lo que te gusta hacer aparte de estudiar? Me gusta dibujar mucho. Entonces tu materia preferida en la escuela me parece que es artes visuales, plástica, ¿no? Sí, sí. Y cuando seas grande, ¿ya tenés pensado más o menos qué te gustaría hacer, qué te gustaría trabajar? Me gustaría trabajar doctora. ¿Vos querés ser doctora y ayudar a gente como te han ayudado vos? Sí. ¿Qué le podés decir a algunos niños que atravesan lo que tuviste que atravesar vos, que van de hospital, de un hospital, de doctor a doctor, algo, lo que te salga, ¿qué le podés decir? Que van a salir para adelante, van a terminar con la enfermedad.